Convertir un número de notación científica a notación decimal, menos 5.1 por 10 a la menos 4. Como es una cantidad negativa, de una vez escribo el signo menos. Ahora el 5.1 lo voy a escribir acá abajo. Y nos vamos a fijar en el exponente de la base 10, que es menos 4. Y vamos a utilizar esto que tenemos acá arriba. Como el exponente de la base 10 es 4 negativo, a partir del punto decimal me voy a recorrer 4 lugares hacia la izquierda y lo realizamos. 1, 2, 3, 4. Es decir, el punto decimal se va a trasladar acá. Y en los espacios en donde no hay número vamos a agregar ceros y lo realizamos. Ahora esta cantidad la vamos a escribir acá. 0.00051. Entonces para concluir, menos 5.1 por 10 a la menos 4 en notación decimal es menos 0.00051. Y en la primera base.